Este oficio de cantante Me brindó mil alegrías Y con fuerza y emoción Entregué en cada canción Lo mejor que hubo en mi vida Este oficio de cantante Me hizo una mala jugada Y mi mundo de color Se hizo gris como el dolor Me enfrentó una encrucijada La mujer que amo yo ¿Quién se haré casar ahora? Me pidió que al verla entrar Frente a Dios ante el altar Como regalo de bodas Que yo le cante a Ave María Que yo le cante a Ave María Mientras ella se une a él No verá mi parecer Mi tristeza y mi agonía Que yo le cante a Ave María Que yo le cante a Ave María El peor de los instantes Hoy me deja como pago Este oficio de cantante Este oficio de cantante Me dio éxitos y aplausos Y en mi largo caminar Solo vi felicidad Nunca supe de fracasos La mujer que amo yo La mujer que amo yo Que yo le cante a Ave María Que yo le cante a Ave María Que yo le cante a Ave María Mientras ella se une a él No verá mi parecer Mi tristeza y mi agonía Que yo le cante a Ave María 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 El peor de los instantes Hoy me deja como pago Este oficio de cantante Te amo yo Te amo yo Te amo yo Y en mi 120